A ver hijada, aviéntese la hijada, preséntela, esa canción usted la conoce hijada, a ver Buenas noches a todos, antes que nada quiero darle este regalo a Sonido Pirata La Gaita de Batichiquita Estéreo y quisiera tocarla una vez más con Sonido Pirata Música, música, música Que chigan los acordeones, chulos acordeones Colombia, 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 Colombia Bate Chiquita, en serio Para la familia Ramírez, Bailón, para el barrio de La Esperanza, Querétaro Pasamos con sonido pirata Estamos a dos voces, estamos a partir del escenario De cada vez chiquita y un sonido pirata Qué bonito sabor, qué bonito sabor, sabroso Ya llegamos, Bate Chiquita, Junior Ya está bailando el medio metro Ya está bailando los medio metros Puro cabeceo, puro cabeceo, medio metro No, eh, 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 eh Bate Chiquita, Junior Ahí viene el vaso del pingüinito con los medio metros El vaso del medio metro, ahí está Eh, eh, eh Échele va a pedir Chiquita, Junior Qué bonito baila la gente de Querétaro Mi nene, mi nene, mi nene bailarín Eh, eh, eh Ya estamos grabando las cámaras del enmasquerado sonidero La voz del barrio La voz del barrio, Bate Chiquita, Estéreo Baina y goza, baila y goza Barrio La Esperanza Terétaro Pasamos con sonido pirata Vamos a bailarla Ánimo mi gente, póngale sabor Todo el mundo arriba Ya está bailando a la gente de Carrillo Puerto Hoy con sonido pirata Que llore el acordeón Que llore el acordeón Mira nomás Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Mira nomás Que llore el acordeón Que llore el acordeón Ya llegamos Electro Boys Ya está grabando Electro Boys Vamos a bailarlo Ándale Bate Chiquita Junior También desea otro pedacito A dos voces Que chévere, que chévere Echen el cookie candela Candela, candela Candela Al estilo único de Bate Chiquita Estéreo Las cámaras de publicidad de España Sabroso, sabroso, sabroso We don't have to do We don't have to do What do we do We don't have to do